Eso es tuyo ahora, Lola. Esto me lo transmite a mi abuela, y su abuela antes de eso, y su abuela antes de eso. Y un día lo pasarás a tu niñita. Prentencia a una antigua tribu venezolana. No tiene precio. Agrandar fuerte. Significa el mundo para nuestra familia. Te lo prometo. Gracias, abuela. Te amo mucho. Lola, necesitamos dinero. Trabajo todos los días y todavía no tenemos suficiente para mantener a nuestro hijo. ¿Cómo puedo llegar? Lo que pasó con el collar que te dio tu abuela. Tiene que valer mucho. No puedo renunciar ese collar. Significa mucho para mi abuela. Si no la vendes, no podemos mantener nuestra casa. No tenemos otra opción. Bien, mañana iré al museo. Hola. Hola, ¿qué gustaría hoy? Me gustaría vender este collar. Es un collar venezolano, y estaba pasado en mi familia para generaciones. ¿Cuánto vale? Vale mucho mi país y mi familia, y estoy muy triste para separarme con Lola. Ok, ¿qué te parece 10,000 dólares? ¡Dios mío! Eso es increíble. Tú no sabes cuánto eso valora mi familia. Será un gran adición a nuestro museo. Lo siento, ha cometido un gran error. Necesito la collar. Demasiado tarde. Lo pagaste. Ahora es nuestro. Si lo quieres de vuelta, tendrías que robarlo. ¿Qué es eso? ¡Mi collar! Me alegra mucho que todavía lo tengas. Claro que sí, pero Matías que nunca dejaría a ir. La importancia de la cultura y la verdad que heredos que guardía este collar no tiene precio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!